hola cómo están bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bueno el día de hoy me encuentro en la tienda de family dólar la tienda es family dólar y quiero compartir con ustedes este la oferta que hay en ropa vamos a estar buscando estos cuadritos verdes están algunas no todas están con un 80 por ciento de descuento así que si están a 10 dólares con el 80 por ciento de descuento sería dos dólares o que vamos a tener que escanear en nuestra aplicación de familia y dólar si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno chicas aquí abrí la cámara vamos a estar escaneando estos productos por ejemplo este tiene un 30 por ciento de descuento asegúrense de tener este su aplicación en la tienda que están porque pueden la tienda puede variar de precios de tienda a tienda ok así que bueno hay algunos que están con un 30 por ciento de descuento hay otros que están con un 20 por ciento de descuento aquí lo importante es escanear escanear y escanear por ejemplo aquí encontré uno con el 80 por ciento de descuento ok así que vamos a seguir escaneando aquí algunos productos quería acomodar la cámara pero este pues no no se me acomodó bien la cámara bueno aquí está estos son unos fans está algunos si me están saliendo por dos dólares otros con el 30 por ciento de descuento otro con el 20 pero como les vengo diciendo escanear escanear es lo más importante si no cuentas con la aplicación de family dólar te recomiendo que la bajes con tu información personal y número de teléfono que es con el que al ir a pagar en el kit pad vas a poner tu número de teléfono y ahí es donde se te van a descontar los cupones ok bueno para los productos que necesitamos copones aquí solamente lo que necesitamos es escanear productos para ver si están en liquidación aquí estuve escaneando algunos zapatos me dejaron saber que algunos zapatos también pero en mi tienda no venden muchos zapatos en la mía no tienen tantos zapatos como yo he visto en otras este pero bueno aquí como les he dicho escanear productos ok vamos a ver si encontramos algo más con el 80 por ciento de descuento ahí está recuerden buscar lo que son los cuadrados de color verde es un color verde oscuro y otro es un color verde más claro pero son cuadrados de color verde estuve escaneando aquí los productos del cuadrado rojo están con el precio a mitad de precio están a la mitad de precio este no sé si vayan a bajar más estos productos los que estamos encontrando a dos dólares esperemos que bajen a un dólar porque ahí sería mucho mejor este pero si a ti te gusta alguna prenda que tú ves que no hay mucho en tu tienda pues de una vez agárrala no pero este si hace si han habido casos que pues han bajado a un dólar estas prendas ok esperemos que si así así sea esperemos que así sea así que bueno aquí me dirijo a lo que es el área de niños miren aquí zapatos déjenme ver este este está con el 60 por ciento de descuento precio regular 12 50 y está saliendo a 5 dólares ahí está están los ablos son unos tenis es también ahí está bueno ahí ahí les mostré más o menos ok estos son los 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 tenis y miren están saliendo a 5 dólares nada más nada mal para tenis ok bueno vamos a ver aquí la ropita de niño rápidamente aquí ya agarré algunas cositas yo que encontré con el 80 por ciento de descuento así que me están saliendo por 2 dólares vamos a ver aquí la ropita de niños recuerden cuadrado verde mira este está con un 30 por ciento descuento sale a 7 dólares no lo quiero vamos a ver otro por aquí este está por 10 dólares está con el 30 por ciento de descuento vamos a ver qué otros productos más podemos encontrar aquí este está por el 30 por ciento de descuento así que bueno esto es de tener paciencia y estar escaneando mira aquí está con uno del 75 por ciento de descuento 2 dólares esta que es una un conjuntito para niño es playera y y pantaloncito así que está bueno ahí se los muestro rápidamente vamos a ver aquí en los mira esta de niña mira esta sí esa está con 80 por ciento de descuento a 2 dólares y está súper linda esta sí me la voy a estar llevando porque me gustó me gustó me gustó me gustó mira cómo está está súper calientita para un es para una niña de tres años tres años y lleva la sudadera y el pantaloncito súper súper bien así que se va a mi carrito y bueno aquí es vamos a ver este producto este que es un para un niño de pues está en la sección de niños de 10 a 12 dice aquí este que es de pizzas pantalón y playera este está saliendo por 2 dólares deje aquí se las escaneo rápidamente mira aquí está precio regular 12 50 y está saliendo con por 12 dólares un 84 por ciento de descuento así que no está nada más para un set de dos piezas ok vamos a seguir escaneando por aquí a ver si nos sale otro cosita más este no este no sale con el 44 por ciento de descuento aquí sé que aquí es escanear escanear y escanear ok hay otro verde citó que también está con escaneando el 80 por ciento de descuento y es este que les voy a mostrar aquí este tono de verde déjenme mostrárselos aquí está este ese tono de verde hay nada más que se escaneó muy rápido ahí está al 80 por 84 por ciento de descuento dos dólares déjame ver si puedo tapar el código de barras para que se no hay no 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 quiero que se escanea bueno bueno ahí está quiero que tapar el código de barras ahí está ese es el tono de verde el otro verde ok se ve muy diferente al otro verde que hemos estado agarrando también ese cal está calificando con un 84 por ciento de descuento 80 por ciento de descuento así que estos pantalones están saliendo por dos dólares súper calentitos los pantalones aquí hay muchas tallas as mediana large x large así que es bueno espero que puedan realizar estas compras en la tienda de familia y aquí rápidamente ya que estoy en la tienda de familia y dólar quiero compartirles que tenemos un cupón en la aplicación de familia y dólar que dice gastas 10 dólares en productos de fabulosos suavitel y ajax y palmolive también en este testar andas descontando tres dólares tenemos que llegar a 10 para que nos descuenten tres dólares tenemos este fabuloso de 128 onzas que es un producto grande por 7 dólares y 25 centavos más aparte lo puedes combinar con un fabuloso pequeño para juntar los 10 dólares y por esos productos te van a descontar tres dólares ok pero la oferta que me está como gustando más es esta oferta de los productos palmolive estos productos palmolive es el paquete que vienen tres productos y cuesta cinco dólares ok estaremos agarrando dos paquetes aquí está el cupón dice que entra el palmolive ajax fabuloso morphe y suavitel así que esta oferta este nos queda yo siento que nos queda bien estos productos porque cuesta cinco dólares ok por dos serían diez dólares vamos a descontar tres dólares del cupón pagaremos siete por los dos paquetes mira cuánto está bien pesado pues está bien pesado ya se salió uno ok está vamos a ver cuántas tiene cuántas onzas tiene esto porque el que compramos en en walgreens este del palmolive es con 20 onzas mira este cuesta 20 tiene 28 onzas así que serían 6 pero no sale a 7 entre 6 sería como por un dólar y 15 centavos cada bote cada frasquito de este un dólar y 15 centavos que en verdad no se me hace mal precio y tiene más tiene 28 onzas el cargamos en walgreens tiene 20 onzas así que esta sería una oferta para realizar aquí en family dólar mira aquí para el suavizante suavistel ok este galón grande está con el precio de 9 dólares 9 dólares estaríamos agarrando un jabón chiquito este este chiquito está con el precio de un dólar y 25 centavos ok un dólar y 25 centavos así que por estos dos productos pequeños se me hace un total de 10 dólares y 25 centavos calificamos perfecto para el cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 10 lo que estaremos pagando serían este 7 dólares y 25 centavos 7 dólares y 25 centavos vamos a suponer que este pues nos queda 25 centavos y este producto a 7 dólares este galón grande 7 dólares y no sé cómo lo vean ustedes es de 120 11 120 11 está grandecito que 7 dólares así que vamos a poner 25 centavos y 7 dólares este producto por si les interesa y bueno si tú quieres esperarte para el día sábado con el cupón de gastas 25 y te descuentan 5 pues obviamente esta oferta te puede quedar un poquito más económica pero si tú lo quieres hacer de una vez ya lo puedes hacer cualquier día de la semana o esperarte para el día sábado con el cupón de gastas 25 y te descuentan 5 y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras por favor no se te olvide de regalarme un like nos vemos a la próxima cuídense mucho bye bye